Rápidamente, lamentablemente, tú aburriste a toda mi gente Porque no tira doble tempo ni nada consciente Solo copiando en mi rima y no suelta la inteligente No suelta nada inteligente, lo maté en el instrumental Y en este momento lo voy a maté en el beat Yo soy un rapero, yo soy demasiado brutal Tú hablas del doble tiempo, el tiempo se burla de ti El tiempo se burla de ti, pero tú eres muy pobre Yo en el tiempo, con el tiempo, me burlo de ti al doble Para eso que vengo fuaje, que tú me dobles Ya, toca los redobles Sabe que mi estilo no puede joderme en quembre Pa' que yo lo mate, voy a dar link eficiente Tengo que eficientemente, lamentablemente Llámate a este perro, hermano, pásenme el siguiente Pásenme el siguiente, cada vez que yo lo meto Demasiado flow completo, para nadie es un secreto Simplemente tengo rap para matar este neto Esto tiene dientes de lata y yo el pene de Magneto Yo estoy el pene de Magneto Vamos Tres, dos, uno, tiempo Rápero yo lo voy a maltratar Quieren ganar, pero jamás yo me ganarán Yo soy la creación de esto, yo soy como Webby Pan Y su culo tiene tendencia a parecerse a un imán Parecerse a un imán Pero con nosotros tú no puedes hablarte del bim-bam Porque en esta vuelta son mongólicas Es que no es, soy quien tiene la boca de robótica Póngale robótica, no pueden quepo el toro No pueden destruirme, que mi estilo yo me coro Sabe el doble tipo, pero hermano, yo me coro Tú me vayas, te mando cacho Ahí tienes un toro Ahí tienes un toro, tengo siempre la actitud Este rapero como que no tiene esta tan virtud Simplemente yo escondo oro Si no corroboro, ¿por qué habla toro? Le llegaste a la gorra y reburo A la gorra te reburo Yo la piéndolo va a escribir No pueden cómodo, hermano Yo tengo demasiado estilo Porque voy a demostrar Voy a matarlo con mi brillo Yo soy robótica y tú eres papelillo Papelillo porque vengo y yo no juego Viste como yo te meto el huevo Este está fumando demasiado Se ha pasado porque dijo que es un toro Y una bola en fuego Oye, no me paro que mi estilo se me quembre Voy a destruir lo que me alambre para siempre Este flow es increíble y es para siempre Ya tengo el cerdito pa' picar el 24 de diciembre Pero lo compone Lo siento hijo de puta dentro de las improvisaciones A tu amigo lo dejé sin opciones Porque tiene cara como fruta Llega de un maldito noné No sabe lo que es Vamos, conteo Tres, dos, uno, tiempo Yo rapeándoles de muerto tengo flama No pueden conmigo letras y son venezolanas Matando hasta que tú quitas Se creen dominicana Yo soy un noné y tú pareces una maldita Uyama Bueno, en esta vuelta con un profesor La Uyama se usa pa' cocinar Y el don me lo botamos aquí porque ya no hay sabor Mano, no entiendo qué alegoria, hermanos Para mí simplemente es una historia Es una patilla pero con mucha clotofobia Una patilla y una zanahoria Una zanahoria pero ya está muerto Ah, eres tú el problema resuelto Me lo tiraste, eso está devuelto Hablamos de govina, bueno, se fue el niño envuelto Dale, una retirada estratégica